Lo que se articula aquí es la estrategia para llegar a una ambición en el 2050 donde Europa consigue ser el primer continente neutro en emisiones de carbono y aparte incluye una ambición para llegar a un horizonte de cero contaminación. Y dentro de estas líneas maestras se encuadra este compromiso en concreto que está en la pantalla que se refiere a la calidad del aire. En este documento del Pacto Verde Europeo la comisión se comprometió a, basándose en las lecciones extraídas de la revisión de la calidad del aire que se hizo desde el año 2019, a proponer una revisión completa de las normas de calidad del aire con nuevos límites de emisión ajustados a las últimas evidencias científicas, que en este caso quiere decir las líneas guía de la Organización Mundial de la Salud, y a proponer un refuerzo de todas las disposiciones legales sobre monitoreo, movilización y planes de calidad del aire. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros marcamos para las zonas de bajas emisiones en estas directrices? Bueno, son cuatro objetivos fundamentales. El primero de ellos, mejora de la calidad del aire y de la salud. Como he dicho, mejora no solamente de cumplir, señalamos como objetivo alcanzar los valores que marca la Organización Mundial de la Salud, y además mejora el ruido. Es un componente que se integra en esta política como un elemento para la mejora de la salud de los ciudadanos, contribuir a mitigar el cambio climático, también un cambio moral, es importante para promocionar la movilidad activa y recuperar el espacio público para el ciudadano. Y finalmente el cuarto elemento de estos objetivos que marcamos es impulsar la eficiencia energética y el uso del transporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!